cómo hacer detergente para ropa los ingredientes para 3 litros son jabón de marsella en copo 60 gramos bicarbonato de sodio 3 cucharas soperas cristales de soda 20 gramos scs sodium coco sulfate 45 gramos antes de comenzar hay que desinfectar todo el material con alcohol de 70 grados para todas las fabricaciones la balanza de precisión es necesaria los utensilios para esta receta son una cacerola un batidor una botella de detergente en una olla poner un litro de agua el jabón de marsella en copos y el sodio en coco sulfate y dejar derretir revolviendo de vez en cuando una vez que el jabón se ha derretido retirar del fuego y dejar enfriar luego agregué los cristales de soda y el bicarbonato de sodio revolver bien mezclar todos los ingredientes y dejar reposar algunas horas 24 horas después agregué 2 litros de agua a la preparación que normalmente ha endurecido mientras tanto mezclar de nuevo y poner el contenido en un recipiente yo uso una botidora de inmersión para ir más rápido para ir más rápido para ir más rápido dejar reposar otras 24 horas su detergente está listo para usar los ingredientes para 3 litros son jabón de marsella en copos 60 gramos bicarbonato de sodio 3 cucharas soperas cristales de soda 20 gramos scs sodium coco sulfate 45 gramos y y y y y y y a y y y y Gracias.